... A 30 kilómetros de Tindúf, en un inhóspito desierto del Sáhara Occidental... ...viven 300.000 saharauis organizados en campamentos de refugiados. Las condiciones de vida de este pueblo son extremadamente duras... ...carecen de agua, luz y su precaria situación alimentaria y sanitaria... ...depende en buena medida de la ayuda y el apoyo internacional. ¿Le parecen positivas las campañas de solidaridad que organizan las situaciones? Sí, sí me parecen. Pues muy bien, porque de verdad sí podrían ayudar... ...y que los niños y la gente de allí va un poquito mejor. Hombre, yo pienso que todo lo que se haga está bien. Es una buena inversión. Pero también tienen que ser solidarios con los mismos, los propios españoles con los españoles... ...no solamente con los extranjeros, que también los españoles necesitamos solidaridad. Justina Llorente, concejala de Bienestar Social... ...se hace eco de la solidaria colaboración de nuestro municipio en la caravana de ayuda. ¿Cuándo surge la idea de cooperación con el pueblo saharaui? Pues surge cuando la Liga Pro Derechos Humanos nos presenta un proyecto... ...que fue el primero que se ha realizado desde este ayuntamiento... ...que fue la operación 25 saharaui. El traer 25 niños saharauis al Corcón, pues la verdad es que suponía un reto para esta concejalía... ...y para este ayuntamiento. Lo que sí quisimos era comprobar la situación, comprobarlo personalmente, la situación del Sahara. Entonces fuimos capaces de ir tres personas de este ayuntamiento... ...el primer teniente de alcalde, la directora de servicios sociales y yo, al Sahara para comprobar, como os decía antes... ...cuál era la situación, si era real lo que nos habían comunicado y lo que nos habían dicho. Y después de verlo, de ver la situación en la que viven más de 300.000 personas... ...y una gran mayoría, mujeres y niños, pues no nos podíamos quedar con las manos en los bolsillos. Trajimos a los niños y se planteó el segundo proyecto, que fue el de la caravana por la paz. Entonces, ¿esta aportación de alimentos, medicinas y material escolar se puede plantear... ...o considerar como una segunda parte de la campaña de acogida de los niños? Sí, es un proyecto aparte, pero es una continuación. ¿Y cómo se ampliará esta campaña de solidaridad con el Sahara? Ampliarse, pues no tenemos ahora nada previsto, bueno, previsto de ampliarse o de hacer algo nuevo... ...sí que lo tenemos previsto. Lo que ocurre es que todo depende de los presupuestos y depende del priorizar las necesidades... ...que en este año 95 surjan en el pueblo saharaui, pero desde luego sí estamos pendientes... ...y queremos continuar trabajando con proyectos de cooperación para el Sahara. El alcalde y los concejales de Alcorcón se mostraron orgullosos del espíritu solidario de los vecinos... ...por la excelente acogida que la cuarta caravana por la paz hacia el Sahara había tenido en nuestra localidad. Pues mi labor es mover el coche por Alcorcón hasta que se marche para cargarlo, para que la gente lo vea, el pueblo lo vea y tal... ...pero nada más, aquí termina mi labor. O sea, yo una vez que se cargue el coche lo lleve allá abajo al polígono... ...allí se queda y vendrá pues un conductor de la empresa aseguradora y se lo llevará a Alicante. Y desde allí pues ya lo cogerán, se montarán en el barco y al otro lado pues estará, me imagino que el frente polisario o alguno de esos... ...o no sé, quien sea, quien sea quien lleve esto. Nuestra huella en el desierto serán las 32 toneladas de alimentos, medicinas y material escolar que se han cargado en este camión. ¿Cuál cree que es el motivo que ha despertado el espíritu solidario entre los españoles? Hombre, yo creo que cada vez más la gente está sensibilizada, no solamente en este proyecto sino en cualquier otro de lo llamado Tercer Mundo. Yo creo que esa sensibilidad nos está aflorando a la mayoría de los españoles. ¿Qué relación puede existir entre la caravana por el Sáhara y la conocida campaña del 0,7% que se emprendió este otoño? Hombre, yo no lo relaciono. Nosotros, sin saber que se iba a hacer la campaña por el 0,7%, nosotros sí que nos habíamos planteado en este ayuntamiento el aprobar esa cantidad de los presupuestos generales del ayuntamiento. Yo no lo relaciono, era un proyecto de servicios sociales y como Alcorcón municipio abierto y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, en el año 95, ya sí que con el 0,7% podremos ampliar todos estos proyectos. No solamente llegaremos al Sáhara, sino llegaremos a otros países que nos necesiten. ¿Y por qué se plantea la ayuda a este pueblo y no a otros, ahora que hace referencia a ellos, también muy castigados por el hambre y las guerras como el bosnio, el ruandés y montones de casos? Es que a los saharauis se los conoce muy poco, muy poco. Nos han hablado de Ruanda, de Colombia, la verdad es que hay una gran parte del mundo que nos necesita a todos los que tenemos otro poder adquisitivo. El tema del Sáhara, pues porque hay que pensar que han sido españoles y algunos se consideran españoles. Tenemos yo creo que una obligación de ayudar a esta gente, que han sido gente nuestra, gente españoles, y que ahora no saben de dónde son. Son apátridos. ¿En qué medida cooperan las instituciones locales con los comités de ayuda ambientales? La cooperación ha sido total. El comité, te refieres al comité que se ha creado para este proyecto, ¿no? El comité está formado por personas que generalmente han sido, han trabajado con el proyecto anterior, con el proyecto de los 25 niños saharauis. Se han volcado totalmente en este proyecto y la colaboración del resto de los ciudadanos y de las administraciones, administración local, la verdad es que ha sido lo mismo. Hemos estado colaborando todos. Por último, ¿cuál es su valoración de esta campaña? Bueno, yo la verdad es que después de ver el camión esta en A se me saltaban las lágrimas. Positiva al 100%. Tengo de verdad que dar las gracias a todas las personas que han colaborado para que esta campaña se haya llevado efecto. Hemos conseguido lo que mucha gente trabajando no lo han logrado. Y desde luego las gracias, otra vez, al comité de la campaña, a toda la Liga Pro Derechos Humanos, por supuesto, que fue el que nos inició y nos metió en esto. Y yo creo que al resto de los ciudadanos, porque el resto de los ciudadanos han colaborado todos en la medida que han podido. Gracias.